Y es que el Señor me decía, hermano, diles que son míos. Este no es el fin de tu reivindicación, sino que es el inicio de tu recompensa. El mundo pueda que esté peor, pero usted va a estar mejor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios te va a dar el doble de abundancia, doble de porción, doble de todas las proclamas anteriores. Dios te lo va a dar, hermano. ¿Cuántos pueden decirle, yo soy hijo de Dios? ¿Cuántos quieren doble porción? Dios te dice ahora, hermano, tú eres mío, tú eres de Dios, tú eres hijo de Dios. Eres primogénito, hermano. Y hoy nos hemos reunido los primogénitos de Dios para proclamar, no solo para nosotros. No solo para nuestra iglesia, no solo para nuestra casa que es de Venecerro, sino que para el pueblo de Dios que hay en esta tierra, en esta patria que el Señor nos ha dado, hermano. Hoy vamos a proclamar. ¿Cuántos quieren proclamar? Entonces, hermano, en el nombre de Dios, por la autoridad delegada de nuestro apóstol Sergio Enríquez, nuestro padre, nuestra cobertura, Proclamamos apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente, pastoralmente y magisterialmente, hermano. 2023, como el año del reconocimiento, como hijo de Dios, año del reconocimiento, hermano. Año del reconocimiento. Dios te va a reconocer como hijo, como hijo, como hijo, doble porción, hermano, en lugar de tristeza, doble porción de alegría, en lugar de luto, doble porción de vida, en lugar, hermano, de angustia. Habrá doble porción de paz, año del reconocimiento, año del reconocimiento. Dios te va a reconocer, hermano, lo que te habían quitado, te lo va a dar el Señor, hermano. Amén.